Cerca de 270 grafitis ha retirado la Delegación de Obras de Espacios Públicos durante los meses de verano. Una campaña de eliminación de pintadas y limpieza que según el responsable del área, Diego López, se intensificará hasta el final de año para evitar que éstas desluzcan la ornamentación que la ciudad lucirá en Navidad y en los meses previos. La idea es que vivamos una Navidad agradable, con una ciudad bonita, llena de pascuero, llena de plantas, con iluminación bonita, una ciudad donde se pueda vivir la Navidad y no tengamos que ver firma desagradable muchas veces. Vamos a poner todo el empeño para que de aquí a final de año consigamos quitar el mayor número de grafitis, en torno a más de 270 grafitis en este tiempo, y seguiremos combatiendo desde Policía Local y Policía Nacional para localizar a todas estas personas que están haciendo este daño a la imagen de la ciudad. El Parque de los Enamorados en la avenida Jacinto Benavente, el polideportivo Paco Cantos o muros y paredes de las calles más céntricas de la ciudad han sido algunos de los espacios en los que ha actuado la delegación. Trabajos que en ocasiones requieren la actuación de empresas especializadas, ya que la mayoría de las sustancias utilizadas en las pintadas son ácidos o aerosoles que al entrar en contacto con superficies como mármol o granito, hacen muy compleja su eliminación. Grafitis que también afectan a comercios y establecimientos particulares. Todo lo que es el graffiti urbano que está en muros municipales lo va quitando el ayuntamiento, pero se deberían mirar y saber el daño que van haciéndole a esos comerciantes que tienen sus escaparadas, dinero que se tiene que gastar ese empresario en rectificar ese cristal o arreglarlo o cambiarlo, porque en muchas ocasiones el graffiti se realiza también con disolventes y con materiales corrosivos que hacen que rompan esos cristales. El ayuntamiento ya habilitó hace años un mural en Arroyo de la Represa para estas expresiones de arte urbano. Para evitar su proliferación fuera de estos espacios, la delegación cuenta con el apoyo de la policía local.